Bueno, antes de comenzar con el vídeo, daros las gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo con el tema de los likes y los comentarios, que os agradecen de corazón. También recordaros que activéis la campanita para recibir notificaciones de cuando subo vídeos y cuando hago directos, ¿vale? Y luego en la descripción del vídeo tenéis mi canal de Twitch, mis redes sociales, mi canal de Discord, mis grupos de WhatsApp y cómo funciona el tema del sorteo de repes, ¿vale? Por si a alguno le interesa. Así que nada, comencemos con el vídeo. ¡Sarte, guapo! ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con la guía completa, completa de Darius, ¿vale? Es una guía que me ha llevado muchísimo tiempo hacerla, es un coñazo, lo sé. Es muy larga, pero es muy completa, ¿vale? Muy detallada. Os comento el tema de las habilidades, por una parte el tema de los combos. Os comento algún que otro consejo y tip, ¿vale? Con el tema de los combos, las habilidades, cómo usarlas y demás. El tema de las runas, en qué situaciones unas y en qué otras. También os comento tanto el Darius en línea como el Darius en jungla, que se está jugando. Y también os comento el tema de los objetos, dependiendo de la situación, qué le va bien en esta situación, qué le va mejor en esta, etcétera, etcétera, ¿vale? Cómo se masinizan las habilidades, sus counters y demás. Dicho lo como os comentaba al principio, es una guía muy completa y me lleva mucho tiempo hacerlas. Así que todo el ex apoyo con el tema de los likes y los comentarios y tal, se agradece de corazón. Así que nada, vamos a darle. Bueno, como en todas estas guías digo, vamos primero a aplicar las habilidades, ¿vale? Después vamos ya con el tema de los combos, de las runas, de los objetos y todo muy minuciosamente. Pero primero vamos a empezar con las habilidades para todos aquellos que hayáis empezado a jugar con Darius o que aún ni lo hayáis usado, ¿vale? Siempre es bueno leer las habilidades y luego ya meternos más en faena. Vamos a empezar con el tema de la pasiva, hemorragia. Los ataques y habilidades de daño de Darius provocan hemorragia, lo que inflige 32, dependiendo de la AD. Cuanto más AD tienes, pues más daño. Hace la propia pasiva. De daño físico a lo largo de 5 segundos y se acumula hasta 5 veces, ¿vale? Dura 5 segundos y se acumula hasta 5 veces. Entonces, cuando un enemigo alcanza el máximo de acumulaciones o es asineado por Guillotina Noxiana, que es la R de Darius, Darius obtiene ya de por sí 205 de daño de ataque adicional, ¿vale? Cuanto más AD, pues más daño y tal. Y aplica 5 acumulaciones de hemorragia en todos los ataques o habilidades de daño que impacten durante 5 segundos. Es tan simple como, por ejemplo, vosotros le dais un básico a un enemigo y le metes una hemorragia, ¿vale? Veis ahí una gotita que da vueltas, ¿no? Vale, pues esa es una hemorragia. Entonces le metes 2. Le puedes meter 3. Luego con habilidades también le puedes meter hemorragia. ¿Ves? Por ejemplo, ahí le he metido la cuarta. Y a la quinta pasa esto, ¿vale? Sale ese símbolo. El Darius se nos enfurece que flipas. Pues está aquí todo crazy. Y entonces Darius mejora de manera significativa su daño de ataque y aplica hemorragia máxima con todos sus ataques. ¿Qué pasa? Que si yo ahora mismo, habéis visto que con cada ataque meto una hemorragia. Si ahora mismo que estoy en super power aquí, le doy un básico a un enemigo nuevo, le aplico la 5 acumulaciones de una. La 5. No solo una, dos, no, no. La 5 de una. Porque Darius es Darius, ¿vale? Está aquí en maxi power. ¿Y qué es lo bueno de esto? Que si tú tienes una habilidad teniendo el máximo, entonces aplicas el tema de la pasiva a todos los enemigos a los que des, ¿vale? Es lo bueno que tiene. Por ejemplo, a ese no le he dado, pero porque no le he dado con el haz del hacha. Pero eso luego lo comento con el tema de la pasiva. Pero lo he dicho, ¿vale? Así que meter las habilidades es muy importante. Siempre y cuando, sobre todo, tengas, pues eso, el máximo de la pasiva. Y para conseguir el máximo de la pasiva, pues de la pasiva, hay cortes de animación y eso que lo veremos en los combos. Vamos a ir con el tema de Akut y Azmar. Darius alza su hacha y la blanda a su alrededor, lo que inflige 386 de daño físico con el borde. Y 135 de daño con el mango. O sea, sí, como veis, a la hora de lanzar la Q, veis que son como dos círculos. Crea como dos círculos rojos. El primero es el mango. El segundo es el hacha. La propia hoja, ¿no? Del hacha. Esa es la que más daño hace, ¿vale? Es la más importante. Intentar siempre dar con el filo. Si no, no renta. Los enemigos de alcanzado con el mango no reciben una acumulación de hemorragia encima. Si tú, por ejemplo, tiras la Q, ahí se metes hemorragia. En cambio, a este de aquí, ¿ves? Como le doy solo con el mango, veis que la hemorragia que tiene es la que le puse antes. Vamos a darle otra vez con el mango. ¿Ves? Con el mango no le meto hemorragia. A estos, en cambio, sí les he metido hemorragia. Lo bueno de la Q es que Darius resta un 15% de la vida que le falte por cada campeón enemigo y monstruo gigante de la jungla. Por eso el amigo Darius se puede llegar a jugar jungla. Luego comenta runas y una build para él. De la jungla, bueno, golpeado con el borde. Hasta un máximo de 45. Solo se cura si golpeas con el borde. Si no golpeas con el borde, te vas a la mierda. Además, después de lanzar la Q, como veis aquí, ¿ves? Le veis ahí como verdecito y tal. Pues eso que le sale verde es porque se ha curado. Algo que se me olvidó comentaros aquí. Bueno, os lo comenté en sí. Lo de la guillotina noxiana es la R, ¿vale? Cuando tienes la máxima acumulación es tú lanzar la R y tal y le revientas. Pero bueno, eso ahora os lo comento. Más que lo B, golpe atroz. El siguiente ataque de Darius inflinge 247 de daño físico. Cuanto más sale, más daño. Y ralentiza un 90% durante un segundo. Está muy bien porque puedes hacer la típica de cancelación de animación de básico. Uy, ahí lo he hecho demasiado rápido, pero es básico W, ¿vale? Y ahí entonces le has metido, se podría decir que hay casi dos básicos de gratis, ¿vale? Es un básico y rápidamente lo W. Justo cuando haga exactamente el básico, tira su W y es como si diera doble básico, por así decirlo. Ganas una milésima de segundo que, bueno, en un uno contra uno y tal, pues te puede dar la vida. Esta habilidad devuelve el coste de mana y reduce el enfriamiento en un 50% si mata al objetivo. Por eso mismo la W también se puede utilizar para la agitear. Típico que hay dos minas con uno de vida, das a uno con un básico y con la W al otro. Y así no lo pierdes. O cosas por el estilo, incluso en medio de una teamfight, bueno, puedes usar la W para la agitear a un campeón, pero es más complicado. Yo aconsejo tirar la W antes para aprovechar el ralentizado. Así te es mucho más fácil luego dar con la Q, por ejemplo. Luego la E, atrapar, pasiva. Ya de por sí la E te da una pasiva que es, Darius obtiene un 35% de penetración de armadura. ¿Qué hace la penetración de armadura? Ignorar parte de la armadura que tenga el enemigo. Así que contra aquellos tanques que vayan full armadura, pues gracias a ley Darius hace más daño ya de por sí, ¿vale? Ya de por sí hace más daño. Pero encima si eres tanque y tienes mucha armadura, pues Darius te jode más. Y luego la activa. Darius engancha con su hacha, atrae, levanta por los aires y ralentiza un 40% durante un segundo, ¿vale? La E no es el simple hecho de que te diga, te cojo aquí, papi, ven conmigo. No, 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 no. La E, además de coger, también alza hacia arriba, ¿vale? Veis que a la hora de coger, también el bicho pega como un botecito. Os lo digo porque si vais con Darius y con Yasuo, que diga, por ejemplo, esto sirve como, evidentemente, coño, lo alzas. Sirve como salto, ¿no? Y entonces puedes lanzar la R de Yasuo, por ejemplo. Lo digo porque más de una vez mucha gente no lo sabe lo de Darius y, ¿vale? Pero puedes pillar, pues, a todos los que pilles, en plan dentro de combo, evidentemente. Aquí, por ejemplo, pillas todos los. Y luego aquí ya, pues, tiras la Q aprovechando que están ralentizados y tal y les vas dando de hostias. Incluso entre, ya sabéis, entre básicos, algún W. Después de entre dos básicos, un W entre medias bien, así que cancelas la animación. Y ahora vamos con guillotina enoxiana, que es lo más guay, ¿no? De Darius, lo más happy. Darius salta hacia un enemigo, le asesta un golpe de tal que inflige 304. Cuanto más AD, cuanto más daño de ataque, más daño hace esto. De daño verdadero. O sea, el daño verdadero lo que hace es ignorar la armadura y la resistencia mágica del objetivo, ¿vale? Porque la acumulación de hemorragia, de lo de la pasiva, en el objetivo, esta habilidad inflige un 20% de daño adicional. Hasta un máximo de 600, depende de la de, de daño. O sea, sé que si este bicho tiene una acumulación, mi R le va a hacer menos daño. Pero si tiene, yo que sé, 4, por ejemplo, le va a hacer un poco más. Y más aún si tiene todas, ¿vale? Si tiene las 5 acumulaciones, entonces la R mete un huevo. Y ya no es que mete un huevo, sino es que el propio Darius ya de por sí mete un huevo. Además de que la R mete más, el propio Darius mete más, ¿vale? Así que lo he dicho. Intentar siempre usar la R a poder ser con el máximo de acumulaciones en el objetivo. ¿Y qué pasa? Si asesina el objetivo, que esto es lo que está re roto, ¿verdad? Darius puede volver a lanzar esta habilidad una vez más durante 20 segundos. O sea, sé, si yo estoy en una teamfight y ahora mismo le bajo la vida a todos estos pendejos y tal, dan, no sé qué, dan, la hago así. Vale, si yo ahora mismo le lanzo la R a este y lo mato, vuelvo a tener la R. Y si mato a otro con la R, vuelvo a tener la R. Y si luego consigo, le quito vida a este, vuelvo a lanzar la R y si le mato a este, vuelvo a tener la R, ¿vale? Por eso mismo en una teamfight te puedes hacer pentakills con Darius muy easy. Pues si están bajos de vida haces así hasta ahí, te haces la pentakills en 0, ¿vale? Es lo bueno que tiene Darius, ¿vale? Evidentemente, muchas veces la R incluso se suele utilizar y intentar utilizar para las quitar al enemigo. Pero muchas veces se utiliza más que nada para hacer cancelación de animación. O por el simple hecho de que el enemigo tiene muy poca vida, estás a melee y entonces, pues bueno, después del básico lanzar la R como con la W para hacer cancelación de animación. Y al menos, bueno, le metes un poco de daño y tal. Pero sí que es verdad que la R se suele utilizar más que nada cuando consigues el máximo de acumulaciones o justo cuando veas que si un enemigo, por ejemplo, está a punto de morir. Y, por ejemplo, este enemigo está a punto de morir, ¿vale? Y ni de coña tiene las 5 acumulaciones, solo tiene una. Si yo le lanzo la R ahora, lo mataría. Y entonces, al matarlo, esto es porque son bichos de madre, son indestructibles, los hijos de puta. Pero, si yo hubiera matado a este enemigo con una R, aunque no tenga nada, aunque no tenga una acumulación, aunque no tenga nada, si lo mato, consigo lo de la pasiva del máximo de acumulaciones, ¿vale? Es lo bueno que tenía Darius. Por eso mismo, si veis un enemigo bajo de vida y hay una teamfight, tirarle primero la R, pum, y así lo matas con la R. Y al matarlo con la R, consigues las 5 acumulaciones ya en plan máximas. Estas 5 acumulaciones que tiene de continuo. Esto de que atacas a un enemigo y ya le metes las 5 acumulaciones, pues eso, ¿vale? Pues si tú matas justo con la R, ya consigues este efecto. Y entonces ya das a otro enemigo, pum, y le metes la 5. Y ya entonces quizá hace más daño, te es mucho más fácil bajarle la vida y dejarle a tan poco como para luego lanzar la R. La R además tiene este rango. No es del todo amelé, lo podéis tirar desde aquí, veis que pega como una especie de salto. Y lo bueno de la R es que muchas veces se buguea. Con esto te os quiero decir que muchas veces me ha pasado, a lo mejor justo lanzar la R, el pibe hacer flash y morir. Por el hecho de que, a ver, es un canalizado, pero la R pues termina haciéndose, ¿no? Y muchas veces pasa eso. Dicho esto, en cuanto a los summoners, si vas con Darius entonces suelo jugar con flash y fantasmal, ¿vale? Está muy roto, más si vas con la runa de brujería que luego comento. Pero también se puede jugar con flash y prender si quieres ir un poco agresivo, aunque yo prefiero fantasmal. O también con flash y teleport, si ves que en tu línea vas a estar muy jodido y vas a necesitar el teleport para irte a base, llegar rápido a líneas, ir farmeando, no perder minions, etc. Y si vas jungla, pues se suele ir con flash y smite, ¿vale? Y el aplastar, el castigar, ¿no? Como se dice en la llamada América también. ¿Qué pasa? Que evidentemente también podéis ir con fantasmal y el smite. Pero bueno, yo sinceramente prefiero flash y smite y más si vas jungla, porque Darius no tiene ningún tipo de desliz. Así que necesitas llegar rápido al objetivo. Es como si, yo que sé, estalle el objetivo, quieres llegar ya y haces flash, pum, ya los pillas. Y ya entonces le metes el W, ta, 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 y le da de hostias. Ni más ni menos. Vale, este es el combo más sencillo y más importante también con Darius, ¿vale? Mucha gente no lo tiene en cuenta, pero como os comenté en las habilidades, hay corte de animación por parte W, ¿vale? Tú das un básico y justo cuando justo, justo del básico tiras la W y entonces realiza... Digamos que le das una hostia casi de gratis. Digamos que entre básico y básico hay un intervalo de tiempo, ¿vale? Pues entonces no es lo mismo dar un básico y luego otro que lanzar un básico habilidad y luego ya el otro básico. El tercer básico suele ser un poco más rápido también. Pues el hecho de que eso, tú cancelas la animación, porque entre básico y básico es un poco más lento, pues entonces con la W le ayudas a que la lance más rápido, ¿vale? En vez de iniciar con la W, siempre intenta iniciar con un básico y luego ya la W. Porque como veis, en cero coma mete tanto el básico como la W. Y lo bueno es el tema pasiva. Con el básico metes una carga, una gotita de sangrado, y con la W metes otra más. Así que es algo que tenéis muy en cuenta. Este combo intentad usarlo siempre. Siempre que os estéis peleando dandoos de hostias, siempre intentad antes de la W dar un básico. Siempre. Y este es el típico combo de trade, ¿vale? Se suele usar mucho, pues eso, cuando estás en un uno contra uno. Y das básico W como el primer combo y añades la Q. Ya sabéis que con la Q puedes dar o bien con el filo del hacha, son dos circulitos, o bien con el mango. Intentad que con el filo del hacha haces más daño y encima te curas, porque si das con el mango no hace eso. Solo hace un poquito de daño, así más. Y encima le metes una carga de sangrado. Así que, ¿por qué se hace este combo? Una, básico W para corte de animación. Y como la W, además de meter un sangrado y tal, ralentiza al enemigo, dar con la Q es más fácil. Porque como el enemigo está ralentizado y se mueve más lento, pues atinar justo con el haz del hacha, pues es más fácil. Así que este combo es el que se suele utilizar cuando estás ahí en plena pelea. Es muy importante. Vale, este es otro combo, ¿vale? Muy importante también, que es, ya sabéis que con la E tú coges a todos los objetivos que pilles en un con y los atraes, sin más. Pues cuando te estén viendo venir, ¿vale? Cuando te estén viendo venir más bien, pues tiras el flash, la E y les agarras. Les pones a melee y haces el primer combo que comenté, básico W, ¿vale? Antes de hacer una W, tira un básico a poder ser, ¿vale? Porque como veis, tarda nada, es básico W, sale en cero coma. Es más, casi ni se ve la animación. Entonces, ¿qué pasa? Que tú metes el básico, una carga, la W, segunda carga, luego con la Q aprovechas que está ralentizado el enemigo por la W, como os expliqué en el anterior combo. Y luego le dais todos los básicos que podéis hasta sacar el máximo de cargas de lo de la pasiva, ¿vale? Ya sabéis que luego con la pasiva se vuelve rojito Darius y hace mucho más daño y demás. Así que aprovecharos. Lo que tenéis que tener en cuenta es, una, aprovechar el CC que tiene Darius para meter todas las cargas de la pasiva que puedas e intentar acumular el máximo de pasivas. Porque cuando le sale la mierda esa del H encima del enemigo, el daño es bestial. El del sangrado y el daño que hace el Darius. Mete unas hostias que flipas. Por otra parte, tenemos este otro combo que es muy rápido, ¿vale? Es más que nada, pues si al objetivo le queda poca vida, ¿vale? Y crees que con este simple combo lo vas a matar, lo vas a terminar reventando. Suele ser lo típico, ¿no? A lo mejor Darius está bajo de vida, pero el enemigo también. Y estáis en fase de líneas, ¿no? Imaginaos, o en medio de una teamfight. Pues rápidamente lanzas el flash básico W, le metes dos cargas de gratis, le haces un huele de daño y luego la R. Porque ya sabes que cuando tú matas con la R, como os expliqué con las habilidades, pues se vuelve rojo Darius. Y al dar a un enemigo nuevo, le añade las cinco cargas así, de una, ¿no? Así que este combo, digamos que es el típico combo para one-shotear, ¿vale? Siempre y cuando el enemigo esté bajo de vida. Porque ya sabéis que la R depende también de... Con la R intentar, con la guillotina en la canoxiana, intentar matar al objetivo. Porque si no, no renta tanto. Pero aún así, bueno, este es un combo para que veáis la efectividad del flash básico W y luego ya pues la R. Entre medias también pueden meter una Q. Pero esto es más que nada, como os he dicho, ¿vale? Se suele utilizar este combo, pues para el enemigo está bajo de vida y en cero como apareces de la nada, pum, me haces el combo entero. Y digamos que no le das mucho tiempo, mucho margen a que haga flash, a quien haga algún salto y se escape, como si fuera Tristana, un desliz, como si fuera Lucian, algo por el estilo, ¿vale? Digamos que apareces y le metes todo el combo y a la mierda, sin más. Vale, lo más importante de este combo es saber que tú puedes accionar la Q. Ya sabéis que la Q, pues Darius empieza a cargar y luego da la vuelta, ¿vale? Podéis usarla junto con el flash. O sea, si, dais a la Q, se pone a hacer lo del círculo y justo antes de que lo haga haces flash y lo realiza donde hayas hecho el flash. ¿Con esto qué significa? Que si estás en medio de una teamfight y está el enemigo mal posicionado, y a lo mejor solo estás tú contra uno y detrás hay otros dos, siempre puedes tirar un flash y con esa Q que has estado cargando puedes dar a los tres a la vez y no solo a uno. ¿Qué pasa? Que si a cuanto más des, pues coño, más cargas metes, más te curas, que es lo importante, ¿vale? Siempre ahí cuando des con el haz del propio hacha. Y esto es para, más que nada, este combo es para que sepáis que con la Q podéis hacer el flash y aprovechar así una buena hoz. Imaginaos que justo estáis cargando la Q y el enemigo pues decide hacer flash o saltar. Si tú haces el flash con él, ¡ping! Aún así le das con la Q, ¿vale? Muchas veces me ha pasado con Darius. Así que y luego ya pues el típico combo básico W y si veis que el enemigo tiene ya muchas cargas y tal o demás, pues le lancé la R. Si creéis que lo vais a matar, si no intentar acumular el máximo de cargas, hacerle el máximo de daño y cuando creáis que con la R ya lo vais a matar, entonces ¡pum! Guillotine a chuparla. Digamos que este es el combo por excelencia de Darius para sacar el máximo de cargas, teniendo en cuenta que pueden lanzar la R y cortar la animación con el flash. O sea, si la R ya sabéis que Darius se pone a canalizar, salta en el aire, cae y te mete a la guillotina. Te da con el hacha. ¿Qué pasa? Que si justo al caer ya vas a darle al enemigo y haces flash, digamos que la animación se realiza, el daño se hace, pero te pones al lado de un enemigo. ¿Por qué este combo es tan importante? Por el hecho de que en un medio de una teamfight los enemigos van a estar un poco separaditos, no se van a pegar todos a Darius porque una buena Q y les das a todos. Con una intensa vas a conseguir el máximo de cargas y haces que Darius se ponga en rojo, ¿vale? Y ya se dice que cuando está en rojo el simple hecho de dar un básico a un enemigo pues le mete todas las cargas. Así que es importante con Darius conseguir al menos contra un objetivo todas las cargas del sangrado para que Darius tenga mucho más daño, tenga lo de la pasiva a full y etc. Entonces luego haces lo que te he dicho, ¿vale? El truquito este de justo tiras la R y al matar al enemigo ya sabéis que volvéis a tener la R. Si la matas con la R, claro. Y entonces ¿qué pasa? Que rápidamente haces flash y lo que puedes hacer es flash y antes de la R al enemigo o al otro enemigo, pensad que le tenéis que meter las cargas. O sea, sé que después de hacer el flash tenéis que al menos darle un básico al enemigo, ¿vale? Ya sea una habilidad o un básico. Tienes que hacer algo antes de lanzar la R otra vez. Porque el enemigo, el otro este, por ejemplo, no tiene las cargas. Por eso mismo después del flash das un básico a ese enemigo, le metes todas las cargas y luego ya entonces le tiras la R y le metes un ostión verde de la hostia. Esto se usa mucho en teamfights, ¿vale? Sobre todo cuando los enemigos están bajo de vida. Que entonces, bueno, intentas conseguir el máximo de cargas y luego es R, 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 R y vas matándote. Es la hostia de Darius, ¿vale? Así que eso, este combo es más que nada para que tengáis en cuenta el máximo de cargas de Darius, que es muy importante, y lo de la R y el flash para cortar la animación. ¿Vale? Ni más ni menos. Y Darius, como es Darius, pues darle a full, tío, porque está más roto. Está muy roto. Así es como se le maximizan las habilidades a Darius, ¿vale? Se le suele maximizar la Q, de ahí la E, y por último la W. La S suele maximizar, muchos diréis, ¿por qué la E si es lo de atraer? Es más que nada por la pasiva, ¿vale? No es por la activa, es por la pasiva, por eso se maximiza. Al menos en meta actual. Y de ahí, por último, la W. Evidentemente la R siempre que podéis, al nivel 6, al 11 y al 16, siempre. Ya seáis Darius en línea o el Darius jungla, ¿eh? Se maximizan igual. Bueno, vamos a ir con la runa más utilizada, es el meta actual con Darius, ¿vale? Os voy a comentar tanto las runas del Darius en línea como el Darius en jungla. Sí que es verdad que Darius jungla no se ha jugado mucho, pero se está jugando. Y ya sabéis que cada meta se va, luego vuelve, luego hay gente que lo empieza a usar mucho, luego lo dejan de usar y tal, así que os comento, tanto uno como otro. Vamos a empezar con el Darius en línea, ¿vale? Se empieza evidentemente con las de precisión, conquistador, en la que más le renta a Darius. Pensad que Darius suele rentar en las peleas largas. Además, tiene mucho sustain gracias a la Q y en medio de una teamfight es fácil conseguir el máximo de cargas del conquistador. Por eso mismo, ¿vale? Los ataques y habilidades van, digamos que vas consiguiendo unas cargas, vas consiguiendo más daño y con el máximo de cargas te curas un 9% de todo el daño que infliges. Así que para alguien como Darius, que se tiene que centrar en dar todo lo que pueda un enemigo para meterle todas las cargas de su propia pasiva, el conquistador es lo que mejor le va, como runa. Además de que le aumenta mucho el daño y luego con el máximo de acumulaciones se cura más. Así que si tú tienes el máximo de acumulaciones de conquistador, una buena Q en medio de una teamfight te vas a curar muchísimo más, por lo que se agradece que flipas. Dicho esto, luego se suele pillar triunfo, ¿vale? Que a final de asistir, pues te recupera vida y te da algo de oro. Eso está bien porque, como veis, Darius es un off-tank. No es un tanque, no es full-full tanque, pero así aguanta mucho, tiene mucho sustain. Y luego las teamfights terminan recibiendo muchísimas hostias. Así que si en medio de una teamfight hay alguna kill o algún asist que te cure, pues a lo mejor te puede dar la vida. Además, si te curas y tienes el máximo de acumulaciones de conquistador y tal, pues bueno. Digamos que todas esas mierdas rentan. Todo lo que sea darle sustain a Darius se agradece. Luego velocidad de ataque, ¿vale? Leyenda presteza. Cuanta más velocidad de ataque, más fácil te va a ser meter las cargas. Entre básico, W y pues eso. Entre habilidades y básicos, digamos que con la velocidad de ataque, pues da más básicos. Ni más ni menos. Esto además te ayuda bastante en el early game. Si vas a jugar muy el early game, puedes pillarte o bien esta linaje, porque luego tienes muchísimo robo de vida el early game. Pero sí que es verdad que yo prefiero esta. Y en todo caso de que el enemigo, el equipo enemigo, tenga mucho CC. O sea, sé que te ralentice mucho, te stune mucho, te mete a que tengas ceguera, silencios y toda esa mierda. Una Lulu que te mete a polimorfi y demás, pues pillate tenacidad. Porque a lo mejor te renta que mantener al enemigo, digamos que no te metan tanto CC. Tanto pues eso, ralentizados, stuns y demás. Y además, porque Darius, aunque tenga el flash, el fantasma y demás, no es un personaje con ningún dash. A no ser que le pille ese objeto como el cortasendas y tal. Pero no es ningún personaje con dash. Ni con un salto, ni nada por el estilo. Así que bueno, el CC le jode bastante. Dicho esto, se suele pillar luego último esfuerzo. Infliges un 5-11% más de año a los campeones que esté, mientras estés por debajo, el 60% de vida. Y el daño máximo se consiga al llegar al 30% de vida. Digamos que cuanta menos vida tienes, ¿vale? Cuando alcanzas el 60% y luego el 30, haces muchísimo más daño. Con esto, ¿qué os quiero decir? Que esto está perfectamente vinculado a las peleas que se alarguen. Y Darius, ya sabéis que en peleas alargadas, es el puto amo. Por eso mismo, tiene mucha sinergia con el conquistador. Si aguantas mucho y te van dando de hostias y te va bajando la vida, llega un momento en el que tienes el máximo conquistador. Haces muchísimo daño y una buena Q con el máximo conquistador te curas un huevo. Y encima, por esta misma, por haber tenido poca vida, metes un huevo más. Digamos que, como os comenté, Darius es un personaje que crees que le vas a matar y luego no le matas. No le matas y te revienta el orto. Ni más ni menos. Así que esta runa es perfecta para él. Luego hay otras runas, como esta, por ejemplo, Golpe de Gracia, que hace 8% más daño a los campeones que estén por debajo del 40% de vida. Yo esta la suelo pillar más cuando el enemigo tiene muchos personajes pusi. O sea, hay muchos personajes que no aguanten, que sean squishies. Personajes de estos, el típico ADC al que le metes dos hostias y ya le has quitado media vida. Pero vamos, aún así se suele pillar más último esfuerzo, le renta mucho más. Y luego las secundarias, evidentemente, puedes pillarte cualquier otras, ¿vale? Pero las que se suele centrar más Darius en línea es revistimiento de huesos hasta recibir daño a un campeón enemigo. Los siguientes 3 hechizos o ataques que recibas de ellos te infligen menos daño. Imagínate que estás en top contra un campeón personaje y te empiezan a hablar de hostias. Pues ese daño, digamos que se reduce bastante. Le da más sustain. Ni más ni menos. Y luego esta, inquebrantable. O tienes un 10% de tenencia y un 10% de resistencia a la ralentización. Lo cual ayuda un huevo. Encima, el valor máximo se consigue al llegar al 30% de vida. Como os comenté, Darius es un personaje de darle la vuelta a la tortilla, ¿vale? Me voy a morir, me voy a morir y de repente me cura un huevo, te meto una hostia que flipas y te reviento el horto. Así que dicho esto, esta runa, el conquistador, el triunfo, incluso el último esfuerzo son runas que le terminan haciendo como bastante más resistente. Encima de que, bueno, así te ralentizan menos y eso. Así que, coño, la tenacidad le viene muy bien. Hay mucha gente que se pilla este y luego también se pilla hasta para tener aún más porcentaje de tenacidad. Pero eso, eso ya para gustos colores. Y luego, evidentemente, velocidad de ataque para meter antes las pasivas. Daño atable para hacer más daño con básicas habilidades. Y armadura, si te toca contra D o el equipo enemigo son muchas D. Si por algún caso él te toca contra un AP o el equipo enemigo tiene muchísimos APs, daño o poder de habilidad, pues te pida resistencia mágica. Si no, armadura. Esta sería otra página de runas, ¿vale? Que en las principales es la misma y en las secundarias, que a mí estas me encantan, ¿vale? Digamos que las de valor son para aguantar y las de brujería, digamos que es para potenciar cosas. ¿Qué pasa? Que en este caso, Darius en el meta actual se está jugando mucho con Flash y Fantasmal. Son dos summoners que le dan la vida. Pues capa del limbo, cuando lanzas un hechizo invocador, como el Flash o el Fantasmal, pues corres un huevo más. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Y encima te permite atravesar unidades, por lo que te es mucho más fácil seguir dando al enemigo y no dejar que se escape, por mucho que agafarlas y demás. Y luego te va a hacer la idea que todas las bonificaciones de movimiento son un 7% más efectivas sobre ti y tu velocidad ya de por sí aumenta. Digamos que ya de por sí con esta runa corres más y encima todo aquello que te aumente esa velocidad de movimiento, como el Fantasmal, por ejemplo, o el efecto de capa del limbo, es aumentado un 7%, por lo que cuando Darius terminas corriendo, que flipas. ¿Vale? Parece un puto Ramos con la Q o un puto de Karim. Y luego ya la chiquitita más de lo mismo. En cuanto al tema de las runas en jungla, también se suelen utilizar, pero porque te da mucha velocidad de movimiento y eso ayuda mucho a la hora de gankear. Y luego con el Darius en jungla. Esta o bien la de dominación que vas con el depredador, pensad que eres Darius jungla, jungla, farmeas, pero tienes que llegar, tienes que hacer buenos gankeos también. Tienes que entrar bien en línea y Darius, a ver, si me decís que se hace invisible, pues es más fácil o que pega un salto, pues es más fácil, pero Darius en sí no pega ni salto ni hostias. Entra en línea directamente, entonces es más predecible. Por lo que si vas con depredador, digamos que es un objeto, bueno, un objeto, es una runa, ¿vale? Que se le pega a tus botas. En cuanto tienes la bota, ya sea la de nivel 1, con tenerlas de nivel 1 ya se te ponen. Al tener esas botitas, tú das en las botas y activas esto, ¿vale? Y entonces corres más cuando vas hacia un enemigo, ¿vale? Como por aquí, obtienes velocidad de movimiento adicional que aumenta hasta un 45% a lo largo de 1,5 segundos, mientras persigues a campeones enemigos. Tras el aumento del efecto, termina en infligir daño al campeón con ataques o habilidades, y al hacerlo le infliges 40 a 120, ¿vale? Dependiendo del daño que tengas. Cuanto más daño tú tengas, pues más daño hace este efecto. Esto es, tú vas a por el enemigo, si está cerca de ti corres mucho más hacia él, y una vez le das, pum, le metes un ostión. Esto está muy bien para gankear, para entrar en fase de líneas, ¿no? Están en fase de líneas ellos, tú quieres gankear, pues gracias al depredador, pues te puede dar la vida. Sinceramente, un buen depredador, digamos que te facilita el gankeo. Luego, golpe abajo, ¿vale? Cuando tú reduces la velocidad de movimiento de un enemigo, por ejemplo la W, que ralentiza al enemigo, pues entonces le haces daño verdadero durante 4 segundos. ¿Qué significa? Bueno, que diga, inflige 10-15, ¿vale? Al dañar a campeones. Cuando esté ralentizado, ese daño verdadero es que ignora la armadura y la resistencia mágica del enemigo. Cosa que viene muy bien, sobre todo contra tanques. Luego, por otra parte, tenemos Guardian Zombie, ¿vale? Que se suele pillar, pues por el hecho de ir. Si tú vas con el lente del oráculo, vas eliminando wards y vas haciéndote más fuerte. Encima, al eliminar ese ward, se crea una especie como de ward zombie, ¿vale? Que es como visión de lente modificada, lente de visión lejana o algo así se llamaba. El ward azul, pues es parecido, ¿vale? Se puede romper con un básico, pero bueno. Si hay un ward en hierbas, pues rompes el ward ping y se crea un ward zombie. Encima te va dando más daño. Yo, al menos, a mí es la que más me mola con Darius. Aunque siempre te puedes pillar colección de globos oculares. Y luego en las otras, cazón incesante. Obtienes 5 velocidad de movimiento fuera de combate. Pensad que vas con Darius jungla. Entonces necesitas entrar muy rápido a la hora de gankear. Entonces, runas como cazón incesante o el propio depredador te aumenta esa velocidad de movimiento para llegar al enemigo. Entonces es más fácil lo haré el gankeo con él. Porque una vez estés a melee contra el enemigo, ya pues entre la AE y la W ya le jodís bastante. Y luego triunfo y esta, que ya os las comenté. Y en las chiquititas, más de lo mismo. Y estas son otras páginas de runas. Pero antes de seguir, deciros. En las anteriores, ¿vale? En las de depredador. En las secundarias, también os podéis pillar capa del limbo y celeridad, que os comenté lo que hacía. O la podéis pillar perfectamente. Porque a la hora de gankear, os es mucho más viable. O incluso, puedes o no pillarte capa del limbo y pillarte caminar sobre agua. Que ahora os lo explico. Eso en las otras runas, ¿vale? Ahora ya estas son otro tipo de runas. Que no son las de dominación, son las de brujería. Irrupción de fase. Golpera un uncap en enemigo con tres ataques o habilidades. Mientras, bueno, en un margen de cuatro segundos. Cosa bastante fácil con Darius. Pues obtienes bastante velocidad en movimiento. Digamos que es más fácil perseguir al enemigo. De ahí vas con capa del limbo. Después lanzar un summoner. Pues corres un huevo más. Y atravesas unidades. Por ejemplo, el flash o el smite. Cuando se hace ese summoner, corres un huevo. Viene muy bien si vas con el smite azul. Porque ralentizas al enemigo y te es mucho más fácil. Corres tú más. Está ralentizado. Luego celeridad. Todas las bonificaciones aumentan. Ya lo expliqué. Y caminas sobre agua. Cuando estás dentro del agua, corres más. Y haces más daño. Así que para hacerte los bichos de río. O para las teamfights en los ríos. En el río de Tobo de Bot. Pues viene bien. Además de que haces más daño a dragones, a heraldos y a varones. Porque los tres objetivos, los tres bichos tochos. Están en el río. Si os dais cuenta. Así que eso os beneficia bastante también. Y las peleas en las teamfights. Muchas se dan en dragones, en varones, en heraldos y tal. Así que se aprovecha. Y luego las secundarias. Estas que ya os las comenté. Vale. Tenacidad y triunfo. Aún así como siempre os digo. El tema de las secundarias depende mucho de la situación. Si quieres sustain. Puedes pillarte esta. Y esta a lo mejor. Para tener más sustain. Si quieres correr. Siempre puedes tirar por cazón incesante. Para el tema de la velocidad de movimiento. Si quieres aguantar. Siempre puedes tirar por estas. Esta para la regeneración y curación de la Q. Por ejemplo. Esta para tener más vida máxima. Aunque esta yo creo es más para línea. Luego en inspiración. Bueno. La de inspiración. Sinceramente con Darius. No es que me convenzca mucho. Pero siempre te puedes pillar cazón mágico. Si vas con las de depredador. Y tus comentantes de dominación. Etcétera. Etcétera. Pero bueno. Esto ya para gustos. Colores. Vale. Vamos con el tema de los objetos más utilizados en meta actual. Con Darius en línea. Vale. Ya os voy a comentar tanto en Darius en línea. Como en Darius con glau. Aunque no cambia mucho. Pero os lo comento. Primero vamos con el Darius en línea. O bien os podéis pillar como primer ítem. Espada de Doran. Que es para jugar un poco más agresivo. Y curarte un poco. Pero si os va a tocar un top. Que va a ser agresivo. Que os va a pokear. Como un Teemo. Por ejemplo. O yo que sé. Una Queen. Que en early game. Te va a estar jodiendo. Pues pégate de escuede de Doran. Porque bloquea mucho daño. Te reestableces bastante vida. Te da mucha vida ya de por sí. Etcétera. Esto es para jugar más tanque. Más pusi al principio. Para aguantar más hostias. Y esto es pues. La que más se suele pillar. Que es para jugar un poco más agresivo. Y demás. Y para curarte un poco más. Vamos. Esto pues si os van a pokear. Y esta no. De hecho esto. Se suele pillar ya el Pai de Doran. Y luego una Poti. Y siempre el Guardián Invisible. Cuando vais en top. Yo no os aconsejo pillaros otro tipo de Guardián. Siempre el Invisible. El Amarillo. Y así podéis poner dos Guardián. Intenta guardiar siempre. Pues las Hierbas del Río. O las Hierbas de al lado. Ni más ni menos. Epa. No se ha rankeado. Y Pinks. En todas las guías os digo lo mismo. En todas las guías meto un ping. Toda la gente dice. No es solo cosa del support. Es cosa de todo el puto equipo. Da igual que seas top. Que seas mid. Que seas AEC. Que seas jungla. Me la suda. Pídate un ping. ¿Por qué? Porque solo puedes poner uno. Pero si hay cinco en el equipo. O sea. Sé que podéis poner cinco. Si hay cinco puestos en el minimapa. Pues coño. Das mucha visión a tu equipo en general. Y coño. Os ayudáis mutuamente. Mucha visión. Y eso puede hacer pues que. Gracias a esos Guards. Tiene que la visión es mucho más importante en el LoL de lo que se cree. Y luego vamos con la build más utilizada en el meta actual con Darius. ¿Vale? Por una parte tenemos el corta sendas. Te daña. Además de todo esto que te da daño. Velocidad. Tal. Velocidad de habilidades. Así tienes antes las habilidades. Lo importante es la activa. Tú activas este ítem. Y recorres una distancia. Una corta distancia. ¿Vale? Es como que te deslizas un poco hacia adelante. Infliges un 75% el daño de ataque. Cosa que está muy bien. De daño físico a los campeones cercanos. Y los ralentizan un 40%. Cantia que disminuye a lo largo de 2 segundos. ¿Qué es lo bueno de esto? Que si tú tiras este ítem y hay varios enemigos. Pum. Les ralentizas. Les empiezas a dar de hostias. Y entonces te es mucho más fácil no fallar la Q. Luego con el CC de la propia W. Por ejemplo. El ralentizado. Junto con el corta sendas. Puede ser un doble CC. Junto luego con la E. Que no le dejas escapar al enemigo. Etcétera. Etcétera. Y evidentemente tiene un matcha heroica. Que es infligir daño físico. Otorga 30 velocidad de movimiento. Esto viene muy bien. Porque en cuanto te metas a dar de hostias. Las das un golpe y pum. Y ya corres mucho más. Si tienes el fantasma y el flash. Creedme que el enemigo no se va a escapar. Dicho esto. Hay otros objetos míticos. Con los que se puede jugar con Darius. Este como pasiva mítica. Tiene. Te da más velocidad de movimiento. Cosa que a Darius le viene puta madre. Si vas con un Darius agresivo. Que vas con un Darius más tanque. Pues pillate el quimiotanque. ¿Vale? Es gracioso. Pero es que es así. Si quieres ir más tanque. Vete con quimiotanque. Por el hecho de que tú activas este ítem. Y corres más hacia los enemigos. ¿Vale? Y cuando llegas a ello. Pues digamos que a los cuartos de los segundos. Emites una onda. Una onda. Y ralentizas al enemigo. Esto está muy bien. Pues eso. Para llegar rápido a los enemigos. Y encima te da mucha vida. Mucha armadura. Es para aguantar hostias. Además de que te da la pasión de inmolar. El simple hecho de estar cerca de un enemigo. Le vas quemando. Ya sea un minion. Un dragón. O un hincapiando. Da igual. Le vas quemando. Cosa que viene muy bien para pujar líneas. O para hacer daños y más. Si no hay tanque en el equipo. Pues el quimiotanque es buena opción. Luego está la trinidad. En la meta actual. El cortasendas. Está más roto. Pero trinidad. Yo lo dejaría ahí. En plan como ítem muy utilizado. Porque ya sabes que en cada meta. Las cosas cambian. Se utiliza más uno. Ahora otro. Ahora tal. Trinidad es buena opción también. Pero es para jugar. Un poquito más agresivo. ¿Vale? Si tenéis la línea muy ganada. Y sois un puto Darius de la hostia. Y etc. Quizás la trinidad. Os vaya mejor. Por el hecho de que. Bueno. Tus ataques. Te dan velocidad de movimiento. Encima ves. Si el objetivo es un campeón. Aumenta tu daño de ataque. Adicionar un 6% durante 3 segundos. Es que. Imaginaos un Darius. Que va tirando más a daño. Te cagas. Hace muchísimo. Y luego. Tras usar una habilidad. Tu siguiente ataque básico. Hace más daño. ¿Vale? Cosa que se agradece bastante. Como os he dicho. Es más para un Darius. Un poco más agresivo. Te da velocidad de ataque. Velocidad de habilidades. Y velocidad de movimiento. ¿Vale? Corres más. Ataca más rápido. Y tienes ante las habilidades. Por lo que. Como os dije. Un Darius más agresivo. Luego. Guanteletes. Descaptado. Se parece al Quimiotanque. ¿Vale? Es otro ítem. Para jugar defensivo. Pero para meter CC. Además de que. La pasiva es la misma. Te va a inmolar. Que más a los enemigos. Que te acercas y más. Y luego. Te da vínculo de nieve. Los ataques. Crean un área de escarcha. Durante 1,5 segundos. Y los enemigos que estén dentro. Pues. Que la atraviesen. Ese circulito que creas. Pues son ralentizados. Esto viene bien. Si tienes el típico enemigo. Que siempre se está escapando. Y demás. Pues bueno. Con este digamos. Que le puedes joder bastante. Esto es para meter más CC. Y luego. Desgarrador divino. Esto para empezar. Pasiva mítica. Se otorga a todos los demás objetos legendarios. Un 5. De penetración de armadura. Y de penetración mágica. Esta está vinculada más. A los tanques. Si en el equipo enemigo. Hay mucho tanque. Píllate desgarrador divino. Porque a lo mejor. Te puede rentar bastante más. Además de que te da vida. Daño y tal. Te da lo de la pasiva mítica. Que se agradece muchísimo. Si el equipo enemigo. Tiene muchos tanques. Que muchas veces pasa. Porque estamos en el meta de los tanques. Todos full tanque. Que gana la partida. Pues este ítem. Digamos que les hace un poquito de contar. Luego tiene la pasiva hoja encantada. Lanzar una habilidad. Tu siguiente ataque básico. Hace más daño. Como os comenté. En la trineada. Y luego tiene también. Lo de la hoja encantada. Pero inflige un mínimo. De un 150 de daño. De ataque básico. De daño contra sus unidades. Pero un máximo. Un 250 de daño. De ataque básico. De daño contra monstruos. Esto se suele usar mucho. Con el Darius jungla. Por ejemplo. Pero bueno. Ya sabéis que en cada meta. Va cambiando. Estos son otros objetos míticos. Que os podéis pillar en vez de cortasendas. Pero en el meta actual. Está más roto el cortasendas. Pero. Todo es ir probando. De hecho esto. En cuanto a las botas. Luego se suele pillar botas blindadas. Te da armadura y velocidad de ataque. Y reduces un 12% el daño recibido de ataques. Esto. Si vas contra un AD. Si vas contra un equipo que sea de daño de ataque. Pues va muy bien. Bloquea su daño. En cambio. Si el equipo enemigo tiene mucho AP. Píllate esta resistencia mágica. Y si el equipo enemigo te ralentiza mucho. Píllatelo también. Porque te da tenacidad. Y la tenacidad. Pues te da una. Tiene más que los efectos de ralentizado. Stunts y tal. Duran menos. Entonces pues a un Darius eso le viene puta madre. Así que optar siempre entre estas o estas botas. Como tercer ítem. Se suele pillar el calibrador Esterac. Aquí ya el orden de los objetos. Depende mucho de cómo tú te encuentres. De cómo veas al enemigo y tal. Pero aún así el orden este. Es el que más le suele rentar a Darius. Daño o vida. Lo bueno de eso. Lo bueno de eso. Sed de sangre. Vale infligir daño de un campeón. Daño. Infligir o de recibir. Daño de un campeón. Otorga una acumulación. Y resta un 2% de la vida máxima. Cuanta más vida máxima tú tengas. Más te terminas curando. Cosa que se agradece un montón. Y más siendo Darius. Porque Darius es mucho de peleas largas. Como os comenté en las runas. Entonces todos aquellos ítems. Que le ayuden a alargar las peleas. Son muy beneficiosos para Darius. Por eso mismo. Luego está salvavidas. Que cuando llegas al 30% de tu vida máxima. Consigues un escudo. Con el que aguantas mucho más. Entonces imaginaos. Gracias a eso. Si bajo las runas que comenté las primeras. Pues terminas metiendo mucho más daño. Porque tienes el 30% de vida. Luego te curas un huevo. Porque tienes el máximo de acumulaciones del conquistador. Y con el escudo del calibre de Esterac. Aguantas mucho más. Etcétera. Etcétera. Digamos que alargas mucho tu vida. Luego por otra parte. Tenemos Corazón Muerto. Vale. Además de todo esto que te da. Lo mejor es que te da Naufragio. Que es una pasión que mientras te muevas. Tú vas acumulando. Vas consiguiendo acumulaciones. Y al máximo de acumulaciones. Corres un huevo. Te sale como una especie de estela roja. Parece Warwick. Y corres un huevo. Que pasa que al darle al enemigo. Le ralentizas. Esto es más CC. Y encima más velocidad de movimiento para Darius. Si vas con las runas de brujería. La de celeridad. Capalimbo. Y esas mierdas. Pues este ítem es primordial. Luego está. Rostro espiritual. Lo bueno de este ítem. Ya no es solo que te da resistencia mágica. Contra Apex viene muy bien. Contra Poder de Habilidad. Sino que es la pasiva. Vitalidad ilimitada. Aumenta la eficacia de toda la curación. Y escudos que recibes un 25%. Para empezar. Si tienes un support. Que sea como una sola caotal. En Let's Game. Pues a lo mejor si te cura. Te cura más. Y esa mierda. Pero esto es más que nada. Porque la Q de Darius. Le cura un huevo. El conquistador. Con el máximo de acumulaciones. También le cura un huevo. Entonces. Esta pasiva. Tiene que ver. Digamos que te terminas curando más. Al igual que si vas con Triunfo. Que cuando matas o asistes. Te curas. Pues te curas más. Por eso mismo. Este ítem es primordial con Darius. Muchísimo. Es más. Gracias a este ítem. Muchas veces. Te das una Q. Y como des a más de un enemigo. Te curas mucho más. De lo que te crees. Y es como. What? Te curas que así. La puta vida entera. Es un canteo. Y luego como último ítem. Yo este lo veo muy híbrido. ¿Por qué? Protector Petreo. Si el enemigo es. Tanto AP como AD. Vale. La balanza está ahí. Ahí. Pues entonces. Pídate el protector. Porque te da mucha armadura. Resistencia mágica. Y tiene una activa. Tú la activas. Y otorga un escudo. De 100 más. 100 de vida adicional. Cuanta más vida máxima. Más escudo. Que disminuye a lo largo del tiempo. Y crece en tamaño. Un 25% durante 2,5 segundos. Este ítem está muy bien por una. Por varias cosas. Una. Porque te pone un escudo. Con el que aguanta mucho más. En mi mano. Team Fight. Viene bien. Cuanto más enemigos. Cuanto más enemigos haya. Que al máximo son 5. Más armadura adicional. Y resistencia mágica consigues. Por la pasiva de fortificación. Vale. Así que. Si eres el front lane. Vale. El front lane es el que hace como de muro. Vale. Es como el que hace de tanque. El que se lleva las hostias. El que está siempre ahí. El primero y tal. Si en esa partida. Tienes ese rol. Vale. Porque tu equipo no tenga tanques. Y tal. Y tienes que hacer tú de tanque. Me como todas las hostias. Y me doy todo en medio el tonero del fregado. Pues este ítem está bastante bien. Además te hace grande. Y quieras que no. Aumentar en tamaño. Es como un chogaz gigante. Digamos que es como que. Es más fácil. Que las skill shots te den a ti. Y no a tus aliados que están detrás. Haces mejor de muro. Ni más ni menos. Vale. Te hace más cabezón. Así que este ítem es muy primordial. Siempre y cuando el equipo esté muy balanceado. Luego. Otros ítems secundarios. Que son muy importantes. Por una parte. Tenemos. Malla de espinas. Vale. Da vida. Armadura. Y al recibir ataque. Pues. Digamos que el enemigo cuando te ataca. Se pincha a sí mismo. Contra los ADCs. Va muy bien. Y encima le metes heridas graves. Que así sus curaciones. Se reducen. Si van con la sanguinaria. Con la sanguinaria. Por ejemplo. Se cura menos. Que un support suyo. Les cura. Les cura menos. Porque tiene heridas graves. Ni más ni menos. Y encima con esto aguantas. Esto está más enfocado. Contra los AD. Contra los daños de ataque. Vale. Luego está. Por otra parte. Fuerza naturaleza. Que está más enfocada. Contra los AP. Que te da. Resistencia mágica. Recibir daño de habilidades. Otorga. Velocidad de movimiento. Y resistencia mágica. Si hay mucho AP en el otro equipo. Píllate este item. Si o sí. En vez de pillarte protector. Hay petreo. Si hay mucho AP. Te pillas esto. Y si hay mucho AD. Pues te puedes pillar. Maya de espinas. Luego como objeto. Que para mí es casi primordial. Con Darius. Cuchilla negra. Darius siempre juega. Suelo jugar en top. En top. Suele haber mucho tanque. Después haces más daño. Y reduces la armadura del enemigo. Así que si hay mucho tanque. Este item es el counter de los tanques. Y le va perfecto a Darius. Y con esto encima. Luego consigues mucha velocidad de movimiento. Al infligir daño. Por lo que este item. Es primordial con Darius. Pero también depende del equipo enemigo. Si hay mucho tanque. Si no. Si solo hay uno. Si hay cinco. Etcétera. Etcétera. Si hay AD. Pues esto. Si hay mucho AP. Pues esto. Si quieres jugar un poco más agresivo. Y tal esto. Si quieres jugar más tanque. Este. Etcétera. Como os comenté. Hay muchas variables. Pero bueno. Esta es la build más utilizada en el meta actual. Con Darius en línea. Y con el Darius en mid también. Aún así con Darius en mid. Como suele ser contra un AP. El de mira. No sé que te toque un talón. Un Zed. O cosas por el estilo. Pues este item. Por ejemplo. Hay que tenerlo más en cuenta. Porque te da resistencia mágica. Y cosas por el estilo. Pero bueno. Dicho esto. Como os comentaba. Esta es la build principal. Dependiendo. Pues eso. Del equipo enemigo. Y tu propio equipo. Y ahora vamos con la. Con los objetos del Darius. Jungla. Sinceramente. En el meta actual. No han cambiado casi nada. Lo único. Evidentemente. Te pillas. Espada de granizo. Vale. El azul. Que suele ser el smite. Están. El azul. O el rojo. El rojo. Es para meter daño verdadero. Y el azul. Para ralentizar. Pensad que Darius. Es un personaje. Que vale. Luego te puedes pillar corta senda. Luego tienes esto. Y corres mucho. Toda esa mierda. Tiene la E. Que te pilla. Y te agarra. Y te dice. Ven conmigo papi. Que te doy pal pelo. Pero. Si que es importante. Que él tenga CC. Un enemigo. Y te es más fácil. Atinar con la E. Dale con la W. Ponerte a darle de hostias. Así que esto. Digamos que te ayuda. A la hora de gankear. Yo prefiero mil veces. Con Darius. Jungla. La de espada de granizo. El azul. En vez de la roja. Luego. Poción reutilizable. Vale. Dos cargas. Al volver a base. Vuelves a tenerlas. Digamos que así. Te ahorras. Dinero en potis. Guardián invisible. Yo le aconsejo pillar. Guardián invisible. Al nivel 1. Vale. Empieza la partida. Te empieza el guardián. Vas a los picuchillos enemigos. Pones un guardián. Vaqueas. Lo cambias. Por lente del oráculo. Y entonces ya. Empiezas en el blue. O ya. Pues te hace la ruta del blue. Del red y tal. Pero bueno. Ya sabéis. La ruta del blue. Es la típica. Dicho esto. Lente del oráculo. Para detectar guardián. Si más. Si vais con las runas de dominación. Y la de precisión. Por ejemplo. La de precisión. Que diga. Las de. Las de depredador. Que son de dominación. Con la de correr mucho. Y eso. Todo jungla. Se suele pillar. Lente del oráculo. Para detectar guardián. Ni más ni menos. En cuanto a la build. Sinceramente. Se sigue pidiendo el corta sendas. Si que es verdad. Que hay muchos. Darius junglas. Que se pidan quimiotanque. Porque les es mucho más fácil. Entrar en línea. Entran en línea. Corriendo tú. Y eso como hostias. Y entonces es más fácil. Llegar al enemigo. Pero aún así. En meta actual. Está corta sendas. En cuanto a todos los demás ítems. Sinceramente. No se suelen cambiar. No suele tener mucha variación. Hay mucha gente. Hay muchos. Darius junglas. Que se pidan trinidad. Pero bueno. Yo sinceramente. Lo he probado y tal. Y no me convence mucho. Pero bueno. Para gustos colores. Probadlo vosotros. Y me dejéis en los comentarios. Que tal os va con Darius en jungla. Vale. Vamos a ir con el tema. De los counters. Counters de Darius. Antes de seguir con los counters. Deciros. Este de los counters. Os lo pongo. Porque mucha gente me lo piden. Y demás. Pero. Todo depende. De cómo tú juegues con Darius. Y cómo el enemigo. Juegue con el campeón. Que sea elegido. ¿Vale? Porque tú le puedes hacer counter a uno. Pero te pueden dar por culo. O puedes a la inversa. Te puede hacer counter. Pero darle tú por detrás. ¿Vale? Es tan simple como eso. Yo os pongo los counters. Porque a la gente le hace ilusión. Y me lo pide. Pero vamos. En sí. Los azules son campeones. Que son fuertes. Contra Darius. Y los rojos serían piqueos. Que son débiles. Contra Darius. Sinceramente. ¿Qué es lo que le jode a Darius? No voy a ir uno por uno. Pero Queen. Evidentemente. Todo lo que sea en línea. Un personaje que sea a distancia. Que le pueda joder a distancia. Le jode a Darius. Porque Darius es un personaje. Que se pone a farmar. Y tú le vas dando a distancia. Un Teemo. Una Kayle. Una Queen. Pues le jode a Darius. Desde la distancia. Yorick. Digamos que tiene las de ganar. Porque además de tener CC. Tiene el tema de la W. Lo del muro. Y digamos que a Darius. Le puedes llegar a joder los combos. Porque a lo mejor está cargando la Q. Le metes a la mierda esa. Y no te da bien. Etcétera. Etcétera. ¿Vale? Luego el tema de que Riven. Es un personaje con muchísima movilidad. Y también mucho CC. Te puede llegar a joder bastante. Orn. Es el típico. El tanque por excelencia. Que le tiene mucho CC. Que él. Ataque desde la distancia. Y morde. Te puede encerrar en Shulti. Y te quita a teamfight. Y un Darius sin teamfight. Es un poco mierdas. Porque con la Q te curas menos. A cuantos más das más te curas. Que es el fuerte que tiene Darius en las teamfight. ¿Y por qué va mal contra esto? Pues a ver. Sinceramente. Timo le hace counter a Darius. Pero en early game. Solo al principio de partida. Porque Timo es una tocada de pelotas. ¿Vale? Se pone a dispararte. Y entonces te toca los cojones. Pero llega un momento en el que a Darius. Como pilla a Timo. Le revienta al orto. Por mucho cegar y que te pongas. Le revienta. Dicho esto. Renekton es muy bueno en early game. Pero Darius incluso en early game. Ya tiene mucho sustain. Así que si consigas que en early game. Renekton no te joda mucho. Le puedes llegar a joder tú. Luego Sion es un personaje que bueno. No tiene de tampoco ningún tresleaf. Y es muy fácil darle. Meterle cargas. Y más de lo mismo. ¿Vale? Todos aquellos personajes que sean a melee. Suelen ser débiles. Contra Darius. Por ejemplo. Wukong. ¿Por qué le hace counter? Porque con la copia de Wukong. Puedes. Puedes. Digamos. Joderle la ulti a Darius. Puedes trolear a Darius. Puedes hacer que Darius gaste todas sus habilidades con la copia. Y le puedes joder el combo a Darius. Porque Wukong tiene el CC de la ulti. Y a medida en una teamfight. Te puede llegar a joder un buen flash Q. O un buen flash R. Etcétera. Etcétera. ¿Vale? Por eso mismo Wukong también le hace counters. En línea. Y en las teamfights. Pero bueno. Dicho esto. Como os dije al principio de los counters. No hagáis mucho caso de estos de los counters. ¿Vale? Todo depende de cómo tú juegues con Darius. Y cómo el enemigo juegue con el campeón que se ha elegido. Y bueno. Nada más chicos. Hasta aquí la guía. Ha sido todo un placer. Espero que hayáis aprendido algo. Espero que se haya rentado bastante. Como os decía al principio del vídeo. Es un. Son. Guías muy completas. Son guías que me llevan mucho tiempo hacerlas. Por lo que todo es apoyo con el tema de los likes. Los comentarios. Compartir el vídeo a gente que creáis que le pueda interesar este vídeo. Porque le gusta mucho Darius. O porque haya empezado a jugar con Darius. O porque creéis que tiene que aprender más con Kandarius. Pues pasarle esta guía que se agradece. Y dicho esto. Eso. Compartir las redes sociales también. Y en la descripción tenéis. Mi canal de Twitch. Cómo funciona el sorteo de RPs. Mis grupos de Whatsapp. De Discord y demás. Por si queréis contactar conmigo. Porque hago QH privado. Para todos aquellos que necesiten. Que estén estancados en el elo. Que estén bajando elos y tal. Pues tenéis ahí el. Mi Whatsapp. Tenéis mi Discord. Me podéis hablar por ahí. Y lo comentamos. Así que nada chicos. Todo un placer. Muchísimas gracias por vuestro apoyo. Y hasta el siguiente.